Pues si usted era. Una vez que no quería cortar mi pelo. Ya, ¿por? Pues porque no soy yo, soy mi pelo. Usted ha venido voluntario aquí, supongo, no, no, por la fuerza. Y ha oído mi discurso, que ella ha dado de bienvenido, donde hablaba de la disciplina y de la enseñanza. Pues la disciplina consiste en eso. Bueno, pues no, 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 no se preocupe. Yo aviso a sus padres que vengan a buscarle y... Y después de estar andando en el centro. ¿De acuerdo? Podría retirarse. Hazme la frensa, la pipi si quiere, pero que le corte nada porque llevo extensión de queratina. No se toca. ¿Las extensión y yo creo que voy a quitarla? No. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no me las quito? Que hablo con el director. Que me hagas aquí el director, yo hablo aquí con el director, yo con versiones, todo lo que tú quieras. Claro, me las extensiones que le ha querido, no me las quita nadie. Me encanta arreglarme, me encanta pintarme, maquillarme. No puedo salir a la calle sin arreglar. Me dedico mi tiempo a echarme mi base de maquillaje, a peinarme, uff. No puedo salir sin verme yo perfecta. Es que no, imposible. Me mandaba cuando me levanté. Con dos colitas, por ejemplo. Pero así, tirantitas, que le queden bien así, pegaditas a la cabeza. Parezco unas gilipollas, pero tela. Pero tela es gilipollas. El día ha sido horrible, ha sido lo peor. Para mí me han dado ya mi imagen y para mí era eso lo más grave que me podían hacer. O sea, el flequillo este, uff, ha sido mortal. Me han estado llorando porque creía que me iban a cortar el pelo y me iban a quitar las extensiones. Mi pelo es todo para mí. El pelo es todo de la persona. Es absolutamente todo sobre mí. Apoyo mucho a mi hijo en el hecho de que no haya querido cortarse el pelo. Creemos que sería un trauma si se tuviese que quedar calvo. Muy grande, un trauma muy grande. De hecho, cuando a veces él ve que tiene algo de claro, pues, ¡ay! Que me quedaré calvo, que me quedaré calvo. Pues no, que tienes mucho pelo, no vas a quedarte calvo. Creo que al irme de San Severo pierdo amigos, experiencias, saber unas normas, unas reglas, como vivían, pierdo bastante, pues, sin embargo, gano ser yo. Que sí se ha perdido una experiencia, pues, muy importante, porque hubiese, a lo mejor, aprendido normas, que les hacen falta mucho, sus normas, pero sin su pelo no.